Pero hoy le toca el turno a Cúcuta y te quiero contar que hay un muchacho de 26 años, comunicador social, periodista, que hace tres años dijo me voy a meter en esto de las redes sociales y hoy es un instagramer y es un influencer de tiempo completo, él es Erick Pavón y hoy quiero darle la bienvenida a la Cúcuta. ¡Erick, bienvenido! Hola, Erick, bienvenido a Tacones en la Mano, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van esas redes sociales? ¿movidas o no? Hola, ¿cómo estás? Súper bien, estoy precisamente por acá en Medellín. Siento que la señal no está muy buena porque acá está lloviendo muchísimo, pero bueno, nada, ahorita iniciamos un nuevo proyecto y estamos muy, muy contentos con todo el equipo con lo que está pasando en todo este tema de redes sociales porque pues estamos marcando la diferencia. Yo creo que nuestros televidentes también lo han visto en otras pantallas como los celulares, las tablets, porque Erick pues se está moviendo muchísimo en las redes sociales y además es un orgullo porque es un cucuteño que realmente está llevando esa bandera cucuteña, esa roja y negra, además fuera de Colombia. Erick, cuéntanos acerca de esos proyectos que estás manejando en este momento porque te fuiste a Medellín, ya no estás en Cúcuta ni aquí en Bucaramanga. Bueno, muy orgulloso de mi tierra, por supuesto, tú entras a mi perfil, a robaerick-bajopavón y lo primero que lees es cucuteño. De verdad que siempre he llevado esa bandera muy en alto, con mucho orgullo, representando pues a Norte de Santander. Y bueno, acabamos de terminar una serie con el equipo que se llama La Gran Cabaña, ya están viendo algunas fotos. Y ahorita iniciamos una nueva serie, vamos a iniciar una nueva serie acá en Medellín con muchos invitados nuevos y se viene una sorpresa buenísima para este final de año, para diciembre. Y bueno, yo creo que vamos a estar acá en Medellín otro ratico más. Bueno, Erick, pero bueno, hace tres años comenzaste todo este tema de subir contenidos a tus redes sociales. ¿Cómo nació esa idea de crear contenidos divertidos? ¿Qué pasó por esa cabeza? Porque dijiste, me voy por las redes sociales y dejo un poquito de lado la comunicación social. ¿Cómo fue eso? Bueno, te cuento. Yo estudié comunicación social, yo soy comunicador social de profesión y cuando terminé mi carrera pues estaba más enfocado a un tema más corporativo, pero siempre fui el chistoso del salón, siempre fui el chistoso de la familia y tenía las ganas como decir, yo tengo que mostrarme como soy en redes sociales para hacer reír la gente, porque es una de mis metas, siempre contagiar de alegría a las personas que me rodean. Me acuerdo que tenía una novia y su padre pues lastimosamente murió y era un señor joven, era un señor muy sano y yo dije como que, oiga, uno realmente se va de este mundo y no hace lo que uno quiere. La vida es un ratito, como dice Juanes, y dije, no, voy a empezar y sí, me lancé y gracias a Dios, bueno, en esa época no había muchos creadores de contenido en Cúcuta y por eso marcamos una pauta diferente y qué bonito es cuando llego a mi ciudad y veo, no sé, yo creo que ya hay más de 100 creadores de contenido y que las empresas también se van como empapando más del tema, esto es muy bueno porque pues fui yo quien empezó con todo este movimiento allá. Realmente eso es muy cierto y muy interesante lo que dice Eric porque digamos que rompió los paradigmas, Eric fue la primera persona que empezó realmente como a dedicarse a crear contenido seriamente, Eric, todavía recuerdas ese video que realmente tuvo muchísimas reproducciones, el primero que tú dijiste, oiga, esto está como funcionando, vamos a seguir. Pues gracias a Dios, gracias a Dios desde el primero, el primero fueron unas historias de, unas historias que hice de cómo quitarme el lunar usando Paint, entonces eso, eso fue, fue muy, muy viral, pero bueno, alguien que me abrió las puertas también cuando yo recién estaba empezando y me atendió y estuvo siempre dispuesto, fue un artista que tenemos allá en la radio que se llama Ciro Quiñones, un gran amigo y yo creo que ese video con él marcó diferencia, en YouTube se viralizó por WhatsApp, por Facebook, creería que fue ese video con Ciro Quiñones que rápidamente te puedo decir que en tres meses yo ya era considerado un influenciador que empecé a crecer muchísimo. ¡Qué bueno, Eric! Bueno, ¿y qué dicen tus papás? ¿En algún momento de este tiempo te llamaron la atención o te dijeron, no, eso es una mamadera de gallo, no haga eso, trabaje, haga otra cosa? ¿Te sentiste de pronto criticado por ellos por alguna razón? Yo creo que los mayores cómplices y alcahuetas que he tenido en mi vida son mi papá y mi mamá, he hecho, acabé de colgar con mi mamá y le mandé el video de la invitación a, me debe estar viendo, mami, te mando un beso, te amo mucho, porque ella se pone brava si yo no le digo, ella me dice, oiga, pero, o cuando digo voy a hacer un en vivo, ya es muy tarde, quiero ver el en vivo y yo, no, mami, acuérdese que de pronto el tema de hoy no te interesa mucho. Es una fan. Pero siempre se molesta cuando, cuando, es mi fan número uno, mi papá igual y, 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 por ejemplo, pasa que me, si no le aviso que estoy acá, después me dice, ay, ¿por qué usted no me avisa? Y yo no lo veo, ellos tienen todos los periódicos donde he salido, dos mis videos, son mis fans número uno. Una mamá orgullosa, Erick. Nuestro tema del día es acepto que me equivoqué. Entonces, cuéntanos tú, ¿cuándo te equivocaste? ¿Cuándo aceptaste que realmente tuviste un error y que te equivocaste? Uf, yo soy un experto, te lo digo, o sea, no tuve que estudiar, ni hacer magíster, ni prácticas, yo soy un experto equivocándome, por decirlo de una forma decente, pero, pero, muchas veces, muchas veces, yo creo que trayendo a colación de pronto el tema con, con mis papás, de pronto me equivoco a veces al no dedicarles el tiempo que merecen. Puede ser por ese lado. Muy bien, Erick. Aunque, aunque siempre que puedo lo hago, pero puedo más. Ay, no, un saludo a tu mamá que debe estar súper conectada, una mamá orgullosa. Qué lindo, mándale un saludo y un beso. Bueno, mamita y papito también, que van a ver este video, los amo mucho, ustedes saben que son mi gran inspiración y siempre quiero ser el motivo de orgullo para ustedes. Y, bueno, saludo también para la gente de los patios que me quiere mucho, de donde soy, pues, de Cúcuta, de todos. A mi chamargo, a mi madrina. Erick, hoy juega la Selección Colombia. Cuéntanos de tu marcador. Voy saliendo, voy saliendo, pero yo soy repisal, no quiero salarles el partido, pero yo creo que hoy perdemos. Ay, ¿cómo así, Erick? ¿Cómo así, no? No nos desees esa mala suerte. Esa es una gran equivocación. No, no, no. Nosotros aquí con la camiseta puesta. Bueno, me voy con un 1-1. Listo, te lo acepto. Me voy con un 1-1. Pero es que yo, o sea, yo sé de fútbol y el partido hoy es muy difícil. Sí, además que Uruguay le ganó a Ecuador, ¿cierto? Ecuador le ganó a Uruguay, algo así. Bueno, Erick. Sí, pero igual todos los partidos son diferentes, pero es que la altura de Quito, no sé, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Erick, te mandamos un beso enorme. Esperamos que sigas divirtiendo a miles y miles de seguidores en tus redes sociales, que sigas compartiendo contenido chistoso, agradable, divertido. Y bueno, desde aquí, desde Tacones en la Mano, desde Santander, besos a todo tu equipo de producción y a tu familia. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Le mando un saludo a toda la gente del gran Santander, de norte de Santander, de Santander. Cuídense mucho de las lluvias, por favor. Tengan muchísimo cuidado y nada, los quiero mucho. Dios los bendiga y gracias por el apoyo. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao, Erick.